¡Eh! ¡Torreta! ¡Cuidado! ¡Le di! Creo que es por aquí. ¡Caos! Detrás, 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 detrás. Gracias. ¡Wow! Este ya está molando, este ya está molando. Saco, saco. Sin piedad. ¡Uh! Estoy tocado. ¡Ayuda! ¡Se me ha trabado el arma! No me sale. No me sale la... Mierda, he caído. No te he podido curar a tiempo. No pasa nada. Se me ha trabado el arma. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta que vuelvas? Pone 200 segundos, pero creo que en un momento va a aparecer. No es el camino correcto. Creo que no es el camino correcto. Como adecuado. Claro, es por la puerta. Otro, ya está ahí. Cuidado con los que explotan, eh Eh, se ha unido otro Fénix Detrás vuestra Detrás, detrás ¿Coño era esa cosa? No sé, pero ha tirado un rayo que me ha destrozado un poco Detrás Parecen mini freezers ¿Mini freezers? Si, parecen Así pelados blancos Tienen un aire A tu izquierda Mira, otro médico Dos tiranidos 70 segundos ¿No había uno que llevaba una martirra o toncho? El de ataque, el de cuerpo a cuerpo ¿Quieres que me lo ponga? ¿Quieres que me lo ponga? Aunque no seré de mucha ayuda Correta abajo, cuidado Fénix este no se mueve, eh Se lo van a cargar Voy, voy, voy Ahora se mueve Cubridme, recargando Radar va un poco loco, eh Tenemos interferencias Vale, ahora hay que aguantar aquí No sé por dónde van a venir Pero sé que van a ser un cojón Yo tampoco Vale, por ahí Aguantemos Esto no se puede cerrar Porque por aquí igual se colan, eh El radar está loco, eh El radar está loco Derecha Ponte atrás, ponte atrás No te quedes en medio Desde atrás, desde atrás Caos con lanzacohetes Cúbrete, cúbrete Quiero saltarme Ayuda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ponte en medio Ponte en el aura Para curarte ¡Hostia, el tocho! Buah, te cura última hora Buah, gracias Gracias, gracias Buah, el tocho ese Qué mala leche Cabrón Vale, vale, vale Voy a poner una mina Vétalo, vétalo de minas ahí delante Vétalo de minas Caos Ya lo he matado Estos son invisibles, eh Son guarros Por eso el radar se vuelve loco Claro Buah, 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 buah ¿Tienes más minas? Eh, sí Ahora pongo otra Lanza, lanza, lanza Ya está Buena, buena Hostia, caos arriba Caos arriba Dale, dale tú Que yo no llego No lo veo Pero he visto que disparaba Por las escaleras Ahí al final Por allí No lo veo Ya está a punto Ya está a punto Va, un voltio pesado es lo que mola, eh Ya está Ya está Le hemos quitado la semilla genética Para evitar que las villas Para evitar que las villas No me encantaría mantener psíquica cruda en algún sector No podemos hablar Hay que hackear una nave y destruirla Lo veo, lo veo Eh, el tío del láser El tío del láser Trash Aquí Se quemé Alguien se ha ido en un portal psíquico ¿Quién ha abierto un portal? ¿El fénix este? No, se ha abierto solo Ahí parece que hay torretas, eh Dos Cuidado, cuidado, cuidado No hay que haces Lo que yo no sé Es si son aliadas o enemigas Creo que son aliadas Porque no nos disparan Puede ser Igual se pueden activar Pero aquí Enemigas, enemigas Ya está Guay, guay Ahí, explora el lote por allá Aquí tiene que haber una reliquia por huevos Pues no No es por aquí No Gua, 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 gua Voy a liar Recargando Uff Uff A ver, una de estas puertas Se tiene que abrir Vale, Armored está a punto de morir ¿Dónde está? Ven Ven, ven, ven Ven aquí, chaval Vale, hay un tocho aquí, eh Vale, vale Ya sé cómo ir Ya sé cómo ir Gua, guau, guau Cómo se nota que nos acercamos al objetivo Porque vienen, eh Sí Vale, vale Vamos ensartando a peña Vale Cuando está lo de la puerta bloqueada Si mantienes apretada la E La desbloqueas Ah, vale Pues sí Sí que es el cargador Sí, no, había fijado ¿Cómo es que? ¿Habéis abierto alguna brecha psíquica o algo? Por la que me he podido colar Se abren Se abren cuando Cuando hacemos un objetivo Ah Después puede aparecer el otro Claro Ven, por aquí Joder Con el explosivo Vamos Venga, venga, venga Buah, este ¿Cómo revienta este puño, chaval? ¿Dónde estás? Abajo Estamos yendo hacia el portal ¿A la puerta psíquica? Sí ¿Para curarse o algo? No sé ¿Alguien lo ha abierto? Se ha colado No, se abre solo Ah, se ha colado de armored Tocho, tocho, tocho Hostia Guau, guau, guau Eso es por la habilidad que activa Tengo una habilidad que La minigun la hago Súper tocha Vamos Lo veo, lo veo, lo veo Recogiendo, recogiendo, recogiendo Recogido Tenemos que activar los motores, ¿no? Para evitar que exploten Y creo que hay tiempo Hostia Es por aquí Vamos, vamos a toda hostia Sin parar No lo sé, no lo sé Creo que es tiempo, ¿eh? Espera, espera Están peleando Hay peña Hay mucha peña Voy Vale, id para allá Yo los contendré ¿Por aquí abajo? Sí Vale, vale, vale Armas listas Va, 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 va Apetado, apetado, apetado Aquí también Ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya los he matado Vale, no Vienen más Se me traba el arma a veces, ¿eh? A mí también Antes se me han casquillado Tres veces Creo que hay que recargar De vez en cuando O que disparamos muy seguido No, no es por aquí A la derecha Por aquí No, por aquí no hay camino No No, 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 no Mierda Hay que volver Hay que volver Oh, pateazo No, no tanto No tanto Es poco Un poco sí, ¿eh? Que va No, no, no Nos da tiempo Buah, buah, buah Qué cabrones Ah, y se puede bloquear La puerta Muy buena Muy buena armor Ha bloqueado la puerta No sé ¿Cuál activo yo? No sé ¿Cuál queda por activar? Las que quedan marcadas Queda una Estoy yendo yo Estoy yendo yo Hay una torreta ahí Cuidado Vale, esto, esto Nosotros cubrimos aquí ¿Ya está? Ya está Muy buena Sí Muy bien Hemos evitado que los motores peten Y así Sí Habríamos muerto Y la misión a la mierda Sí Y ahora la misión ¿No hay nueva misión? ¿No hay nueva misión? Misión Espada Madre mía Se han empadado Sí, sí Está cargando Está cargando No se ha curado No se ha curado a alguien Creo que este tío Las habilidades se recargan más rápido Soy yo, soy yo Te curo a Dios Ah, vale Sí, pero tarda un poco Sí ¿Te has dado cuenta que este no se ha curado un montón de veces? Sí Mira, a mí me tarda Ahora 50 segundos Mucho Ahora hay que ir a por alguna especie de unidad táctica o no sé qué ¿Ha dicho? Mucha peña Mucha peña a las 6 Voy Más Vamos, vamos ¿Sabes que has de falta? Granadas ¿El qué? Granadas de plasma o algo Para acabar con Bruko Yo lo único que puedo con eso son minas Hostia, que patio hay que pegarse, chaval Vale, hay que ir por aquí Era enorme La nave es enorme Eso mola, eh Que sea tan grande Sí, sí, claro Por aquí Yo consultaré el mapa, ¿vale? Pues el navegante Pa, antes me acaba de quedar de peli Venir, tengo uno por mí corriendo Me he quedado así Vale, le pego un gun No, hostia Con el guante que llevo Vamos Lo he hecho trizas Claro, claro ¿Por aquí? Sí Esa primera Por aquí Ajá Qué susto me ha dado ¿Ahí hay muchas? Muchos Ya no He echado, he echado Si fuera más realista Y tuviéramos munición limitada Ya haría rato Ya estaríamos muertos Vale, esta no se puede desbloquear Armor va cerrando todas las puertas Vale, era por aquí recto ¿Cómo veis por ahí? Bien, bien Gracias, tío Pero estaba bien No te acercarás Vale, era por aquí Suicidas Te han acribillado Nada, nada La torreta está desactivada Vale No, no es por ahí Pero a lo mejor aquí Ah, reliquia Buena, buena, buena Grande Buena, buena Hacen un sonido como Si exploráramos más Y exploraríamos más Porque todos los recovecos Así que pueda haber Y estar ahí seguro Que hay algo Pero claro Hacen sonido como Como de Como de susurros Hay que escoltar a este cráneo robot Un servocráneo Anda ¿Un servocráneo en un tanque? Bueno, en una aerugase Empecemos a emperador Para que nos quede atascado Radar se vuelve loco Aquí A ver De momento parece que están muy alejados Pero se van a acercar En cualquier momento Que venga Retaguardia, retaguardia Para el otro lado La de izquierdo Espera, espera Está protegiendo al robot También han venido a por él Si, si Visible Esos es que son psíquicos Entonces por eso Hay interferencia con nuestro Radar Hacen Tienen un inhibidor psíquico Ah No tiene No tiene Frases o así Cosas que diga Por el emperador Tal Como en el Warhammer 40.000 No, no dicen nada Demoraría que lo dijera más Ok Gritar así un grito de guerra Claro Si escuchas susurros Hay un Hay una reliquia cerca Vale Lo que aún no sé Lo que quiere decir Es Ese icono Que parece como un fósil Blanco ¿Qué quiere decir eso? Llegada de enemigos Que pueden llegar por ahí Ah, vale Lo acabo de comprobar Acabo de comprobar ¿Estáis bien? Un poquito ha tocado Un suicida que me ha explotado encima Yo creo que después de esta misión Vamos a subir por lo menos Dos niveles Ojalá Con cuatro Sí En la primera misión Subimos dos capos Vale Fue un nivel Pero Eh Felicia Oigo una Píjala Píjala La tengo Muy buena Muy buena Lo de susurros Es la clave No está robo Ahí Vale, vale, vale Vale De momento estoy Controlado Tiene que llegar hasta ahí, ¿no? La extracción del robot Que lleva información Sí Vale, vale, vale Te dan datos Sobre lo que ha pasado aquí Vale, se va Siguiente misión Siguiente misión Adiós Yay Oh, toma ya Toma Muy buena Muy buena Muy buena Me han dado Medalla de víctimas Y de ayuda De oro Plata en sanación Daño en oro Joder A mi mando 220 He matado 228 He hecho 33.000 de daño Hostia Y 1.500 de experiencia Por las reliquias Muy bien, muy bien Y 1.500 de daño Y 1.500 de daño